Hola, ¿cómo están? Soy Iván y estos son los Razer Barracuda X, unos audífonos gamer inalámbricos sin Bluetooth con un diseño discreto que puedes usar en varias plataformas muy fácil. Vamos a verlos. El diseño de estos audífonos me gusta mucho y fue una de las razones principales por las que los compré. Quería unos audífonos inalámbricos para mi PlayStation y computadora que no tuvieran un diseño muy complejo o con RGB. Y estos Barracuda tienen un diseño bastante sencillo, completamente en negro mate, almohadillas negras y los logos en negro brillante en bajo relieve. Y en mi opinión Sony empezó este tipo de diseño hace unos años con los MDR-1000X, creo que de ahí todo el mundo empezó a usar un diseño parecido en los laterales. Se ven muy bien, los materiales son de buena calidad pero realmente no puedo decir que son excelentes, de hecho se rayan muy fácil y si los quieres perfectos los tienes que cuidar mucho, así que eso hay que tomarlo en cuenta. Las extensiones son de metal y el plástico no truena o ese sonido de plástico barato cuando lo mueves, eso está muy bien. En el lado izquierdo vienen los controles empezando con la conexión del micrófono USB-C para cargarlos, la entrada jack 3.5, un LED para indicar la conexión y batería, el botón de encendido que también puedes usar para controlar tu música, play o pausa y todo eso, la rueda del volumen y el botón para poner en mute el micrófono. Aquí hay que mencionar que algunos de estos botones cuando le das click o usas la ruedita del volumen, si los tienes puestos se siente hueco como el click de un mouse barato y eso no me gustó mucho, pero al final se te olvida. Pero lo que si tienen es que son muy ligeros, pesan 250 gramos, te los pones y parece que no traes nada. Los puedes usar durante horas fácilmente, obviamente aquí depende de cada quien como siempre. Estos no ejercen presión en la parte de arriba, solo en la parte de la quijada, pero casi nada. Las almohadillas son de memoria, pero no de la que se tarda en regresar a su forma original que sería la mejor. Pero está bien, son aceptables y tienen tela un poco áspera, con los hoyitos para que tus orejas respiren un poco. A mi no me convence el material, pero la comodidad ahí está. Y también los puedes rotar para guardarlos, que rotan al lado contrario, no sé por qué, y otro detalle es que no incluyen una funda o case ni nada y eso es algo que deberían de incluir por el precio según yo, por lo menos una funda. Estos audífonos no tienen Bluetooth, solamente conexión inalámbrica 2.4 GHz y trae todo lo que necesitas para conectarlos. Debo decir que esto es mucho mejor que Bluetooth y además es plug and play, conectas y listo. Incluyen el adaptador USB tipo C para tu PlayStation 5, Smartphone, Computadora y Nintendo Switch. Para PlayStation 4 o cualquier computadora sin puerto USB-C necesitas la extensión incluida USB-A a entrada USB-C. Así que está súper bien, ahí conectas el adaptador y listo. La conexión es súper buena, simplemente conectas el adaptador, los prendes e inmediatamente ya estás escuchando. Es muy rápido. También traen el cable 3.5 milímetros por si no quieres usarlos inalámbricamente o para cualquier dispositivo que no sea compatible con un Xbox. Y también puedes cargarlos con el cable USB tipo C a USB tipo A incluido y prende LED en verde. Así que prácticamente los puedes conectar a muchos dispositivos pero no tienen Bluetooth. Así que para usarlos con tu Smartphone pues es una desventaja tener que usar el adaptador que te puede estorbar un poco. A mí en lo personal cuando los uso con mi Smartphone la verdad no me molesta mucho el adaptador USB tipo C. Hablando de la batería, duran bastante. Aquí no hay ninguna queja, unas 20 horas según Razer, obviamente menos si le subes el volumen. Yo los he usado en sesiones de 3 horas incluso para escuchar música nada más en la computadora trabajando y en cuestión de batería están excelentes. Con un pequeño detalle, que el indicador es solamente un LED en la parte izquierda de los audífonos, que prenden rojo cuando están al 30% y empiezan a parpadear en mismo rojo cuando están al 10%. Pero fuera de eso no sabes cuánta batería tienen. También se apagan solitos si no hay ningún sonido en 15 minutos. Y ahora sí, hablando del audio. El sonido en general es equilibrado, realmente no son muy contrastantes. Es un sonido más neutral, aunque sí tienen algunas frecuencias que están más arriba o más marcadas, pero muy poquito. En general el audio se mantiene en una línea, digamos. Definitivamente creo que es un buen par de audífonos para jugar, que es su función principal. Los bajos están bien, no es un bajo que opaque a todo lo demás, es más bien un bajo con buen nivel para esos sonidos o explosiones o yo que sé, que te da buena respuesta, pero tampoco es un bajo con mucho punch y mucha profundidad. Los medios están en su nivel equilibrado, para esos sonidos más detallados en los juegos o los diálogos creo que están bien. Y las frecuencias altas están en un nivel donde se escuchan bien, pero no molestan y en consecuencia no es un sonido completamente cristalino. El soundstage no es de lo mejor, es aceptable nada más, puedes distinguir de dónde viene cada cosa básicamente, pero no es un sonido con mucha amplitud o muy envolvente. Como dije, en mi percepción es un sonido equilibrado más que un sonido contrastante, pero creo que al final este tipo de sonido está muy bien para no cansarte después de unas horas jugando. El micrófono suena bien, obviamente no es un sonido espectacular, pero creo que todo se entiende bien y aquí te dejo una prueba. Hola, esta es una prueba del micrófono de los Razer Barracuda X y así te escucharían las otras personas. Se escucha muy bien, pero no es perfecto. En este caso estoy grabando directamente en mi Samsung Galaxy S21 Ultra. En general me gustaron para jugar, los puedes disfrutar perfectamente, sobre todo porque son plug and play, nada más los conectas y suenan, eso es lo más práctico. Pero por el precio de $99 dólares sí me gustaría que incluyeran una funda o case, eso para mí sería esencial, y tal vez otro material en las almohadillas. Y esos fueron los Barracuda X. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustan, no te gustan, los tienes, no los tienes o qué audífonos usas para jugar? Comenta aquí abajo. Gracias por ver el video, yo soy Iván y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!